¿Qué es un modelo educativo? Después, ¿qué es un modelo de competencias? ¿Y cuál es la condición actual en México sobre este modelo de competencias? Sí, cuando hablamos de modelo, específicamente, el modelo, yo tengo una acepción que, digamos, sería a lo mejor la más bibliográfica. Por ejemplo, el modelo siempre es un ideal. Entonces, como ideal, pues vaya, uno dice, voy a plantear lo mejor. Entonces, si hablamos ya de modelo educativo, entonces podríamos decir, voy a plantear lo mejor para una sociedad. En realidad, un modelo educativo se supone que tiene como fin fundamental el perfil del ciudadano que quiere formar. Pero también, la misma acepción del modelo, como ideal, podríamos relacionarlo con utopía, o lo podríamos relacionar con imposible. Entonces, normalmente los políticos lo plantean con ese nivel de utopía. Entonces, un modelo en el sentido más concreto debería partir de los elementos reales, de las condiciones sociales en las que se viven, lo que nosotros entendemos por cotidianidad. Ahora, si nos referimos al modelo de competencias, esto vuelve a contribuir a esta tradición de imitación que tienen los gobiernos mexicanos, de querer imitar lo que en otros países, en otras sociedades, probablemente haya Brexit, pero he de comentar, por ejemplo, que el modelo de competencias en Francia finalmente se desechó porque no tenía las condiciones que la Francia actual pudiera exigir. Sin embargo, como nuestro país, económicamente, pertenece a las instituciones internacionales, a la ONU, y por lo tanto va a pertenecer a la OCDE, como una recomendación, pues nuestro país acepta las recomendaciones que de la OCDE tienen. Y en ese sentido, en los acuerdos de Bolonia, la OCDE tiene como finalidad, quizás, entre comillas, voy a mencionar homogenización, homogenizar los modelos educativos de los países que pertenecen a la OCDE. Y entonces, esta homogenización inicialmente estaba porque se aceptara en todos los países el modelo educativo por competencias. Yo he mencionado que en la crítica al modelo de competencias, yo no puedo traer las competencias de otro país y voy a tratar de implantarlas y menos imitarlas, porque las condiciones contextuales son diferentes. Y entonces, el modelo de competencias inicialmente tiene esto. Idealiza las competencias que un ciudadano en el siglo XXI debe tener. Y claro, cuando digo idealiza, pues se supone que se trata de formar a un sujeto ideal, competitivo, para enfrentar estas condiciones de la globalización. Y en ese sentido, ese era el planteamiento, digamos, teórico del modelo de competencias. ¿Qué pasaba cuando llegaba a los países? ¿Y qué pasaba cuando...? Con un contexto totalmente diferente. Con un contexto totalmente diferente. Yo mencionaba, retomando un poco las ideas de César Kohl, que si bien el modelo era novedoso, habría que ver qué era realmente lo novedoso de lo que sería un modelo de competencias. Y él no encuentra algo realmente novedoso, porque todos los modelos educativos hablaban de capacidades. Y el modelo de competencias hablaba de que un sujeto educado tendría que ser capaz. ¿Y en ese sentido, de qué? Y olvidaban totalmente el contexto. Por eso, cuando yo mencionaba, para mí, un concepto de competencia alterno, yo mencionaba que uno de los aspectos centrales era el contexto. Yo debería ser educado de acuerdo al contexto, a mis condiciones, a mis necesidades, a mi percepción, inclusive, del mundo. Porque qué tal si no tengo una percepción global. Entonces, la educación era importante que incorporara cómo me van incluyendo a esa condición globalizada. O sea, porque no ha quedado yo a percibir en mi comunidad indígena o en mi comunidad cognitiva, a lo mejor yo no tenía unos elementos para entender qué es esa condición global. Entonces, el modelo de competencias se superpuso a las condiciones contextuales en las cuales cada sociedad vive. Si fuera así, yo por eso decía, para definir competencia, tengo que saber cuáles son las competencias locales. Así es. O las competencias contextuales. O más allá, mis competencias individuales. Frente al mundo. Finalmente, son funcionamiento administrativo, que terminaba por homogenizar planes y programas de estudio. E inclusive, homogenizaba la planeación áulica. Al menos en papel. Porque que yo comprendiera cómo se operaba un modelo de competencias, pues no era fácil. Inclusive, yo mencioné en algún momento de la conferencia que el modelo de competencias yo lo definía como un modelo de pedagogía ausente. Así es. Porque no servía para la investigación educativa. Y la pedagogía es la ciencia de la educación. Bueno, y si entonces nos hemos dado cuenta que el modelo de competencias no está siendo útil ya para nuestro contexto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue, sobre todo en nuestro país, en México en particular? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Bueno, yo lo mencionaba apoyándome en César Cohen. Él critica precisamente los modelos reducidos. Donde el modelo se diseñe en el escritorio, como tradicionalmente se dice. Donde el modelo se centralice porque el Estado piense que eso es lo mejor. Y normalmente los Estados como el nuestro dicen que se realizan consultas. Pero en realidad los modelos se diseñan sobre las piernas, ¿no? Sobre las condiciones burocráticas. Y eso es lo que ha ocurrido con esta reforma educativa que nosotros tenemos. Entonces, César Cohen plantea un modelo amplio de la educación. Y ese modelo amplio de la educación, primero es contextual, local. Esto quiere decir que los interesados directamente en cómo quieren ser educados deben ser los propios interesados de participación en la educación. Padres de familia, alumnos, profesores. Que en el caso de la reforma educativa implementada por este gobierno, los olvidó. Por ejemplo, este año ya no hubo demanda por licenciaturas en las escuelas normales. O sea, hubo licenciaturas que se declararon desiertas. Y esto es precisamente porque una política del Estado era desalentar a la misma población para que no se formara como estos profesores a los cuales siempre describió como delincuentes, como mataclases, como perversos, ¿no? Cuando lo único que trataban de manifestar era su defensa de empleo. Porque esta reforma educativa, como siempre se dijo, fue una reforma laboral y no educativa. A la fecha no se discutió un modelo educativo. Al cual yo digo, frente al modelo de competencias, pues yo propongo el modelo que nos está platicando César Cohen. Un modelo amplio de la educación donde todos vayamos juntos a definirlo, a construirlo. Yo no puedo ser el dador de la vida, el ser divino, que diga cuál es el mejor modelo educativo. Vamos a discutirlo. Y por eso yo mencionaba padres de familia, alumnos, maestros, filósofos de la educación, artistas, porque yo creo que son los que pueden contribuir a una percepción mayor de la problemática educativa en México. Debe de agrupar, creo yo, esta multiplicidad de factores, pero intentando alejarnos de corporativismos y cosas de ese estilo que perverten un poco y que olvidan el verdadero para qué y a quién es a qué hay que educar. Sí, yo creo que en ese sentido, si el modelo de competencias viene como una imposición neoliberal, indudablemente que hay teóricos que han dicho que hay que tratar de recuperar lo local. Y en ese sentido yo he platicado también que existe la posibilidad neoregulacionista de la educación, como también el neoregulacionismo nos puede servir para también cambiar la economía, que nuestro rumbo no es bueno, no hay crecimiento. Y ya tenemos cuatro o cinco generaciones que han vivido que no tienen crecimiento, no hay crecimiento económico. Y en ese sentido el neoregulacionismo en la educación nos propone un asunto fundamental. Porque todavía el modelo neoliberal, el modelo de competencias, se hibridó con los corporativismos tradicionales de los gobiernos de bienestar. Y entonces esto ha provocado precisamente un asunto que no se termine de resolver como son las tradiciones corporativas de los sindicatos. Y esto tiene que ver con lo que voy a mencionar de lo que es el neoregulacionismo. El principio del neoregulacionismo para todas las políticas, incluyendo la educativa de la cual estamos partiendo, es que el Estado financie, porque es obligación como Estado, de dirigir los recursos que se tienen en una sociedad, pero que no administra, porque en esta administración es donde se ha formado todo el corporativismo tradicional, de sindicatos, de organizaciones. Pero lo curioso es que dentro del ámbito educativo todavía sigan funcionando estos tipos de corporativismo que son realmente, uno dice, bueno, ellos a qué ciudadanos están formando. Pero además son escuelas que tienen doble turno. Entonces, ¿qué hace el Estado en ese sentido, digamos, neoliberal y no de bienestar? Y en ese sentido, ¿qué calidad de la educación está ocurriendo en esas escuelas? Y en un ámbito, el medio superior, que tantos problemas se está presentando actualmente, ¿no? Ausentismo, embarazos y terrible falta de calidad, porque salen los alumnos de la escuela preparatoria y no tienen una expectativa realmente, ¿no?, como lugar en la universidad o, digamos, un trabajo.